En Derecho, desde el canal comunitario, Amaga Televisión nos invita para que nos acompañen en este espacio de pedagogía sobre salud ocupacional, higiene y seguridad industrial. Y para ello, el invitado, ingeniero Yuve Ramírez, experto en seguridad industrial. Acompáñenos. Bienvenidos al canal comunitario Amaga Televisión y la red de canales del sueloeste enteoqueño Redesur, nuevamente hoy en su programa En Derecho. Esta vez con un invitado muy técnico, profesional en el área de la salud ocupacional y la higiene industrial, en pasados programas hemos enfocado el tema de los riesgos laborales en la parte jurídica, en la parte de responsabilidad penal, civil y contractual. Hoy lo hacemos de manera técnica, hoy lo haremos desde la parte operativa con un ingeniero experto en estos temas. Doctor Yuve Ramírez nos acompaña, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación del canal comunitario para compartir con nuestros televidentes todos los temas relacionados con la actividad laboral en Colombia. Buenos días, señor León Fabio, muy agradecido por estar en tan maravilloso programa En Derecho y su consultorio jurídico. Doctor Yuve, usted es ingeniero con un enfoque en la minería que es básicamente la actividad predominante en la región del suroeste para la cual estamos transmitiendo, pero generalmente esa parte de los riesgos laborales se aplica a todas las actividades económicas y productivas del país, con una reglamentación específica adicta el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Protección Social. Aquí hemos tenido abogados, expertos en materia laboral, expertos en materia de seguridad social, tratando los temas que son ya como consecuencia de las omisiones o de las acciones fortuitas que ocurren en cualquier actividad. Entonces, hablamos de indemnizaciones, hablamos de pensión, hablamos de tratamiento médico y rehabilitación, pero para que esto no se dé, tendríamos que hablar de la prevención, que es a lo que se dedica usted, es a lo que deberíamos enfocar nosotros en Colombia, y es a que los accidentes no ocurran, porque es muy fácil hablar de lo que me corresponde y me toca cuando me ocurre, pero la idea es que no ocurran, ¿cierto? En materia de legislativa en Colombia, doctor, hoy qué tenemos en la parte de prevención de riesgos laborales, primero que todo, ¿qué es un riesgo laboral? Bueno, León, su pregunta es muy importante. Desde la parte normativa, digamos que hoy en día se ha avanzado bastante en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Todo comienza, vamos a hacer como una especie de trazabilidad o reconstrucción en cinco minutos de la parte jurídica, ¿cierto? Todo comienza desde la ley 1562 del 2012. Antes de esa ley en las empresas hablábamos de programas de salud ocupacional. Después de esa ley comenzamos a hablar de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, los principales cambios significativos fueron, cambiaron el término salud ocupacional al concepto seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales diferencias de estos dos conceptos? Antes se veía, como su propio nombre lo dice, salud ocupacional. El trabajador como tal inmerso solamente en el círculo de trabajo, ¿cierto? Hoy en día cuando hablo de seguridad y salud en el trabajo es una visión más integral. No solamente el trabajador también es familia, también es amigos, también está inmerso pues como en un círculo mucho más amplio. Entonces esos fueron como los cambios más significativos. Otra es que pasamos de programa de salud ocupacional a sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes del 2012 cuando uno hacía una visita de auditoría a una empresa, a cualquier tipo de empresa y hablaba de programa de salud ocupacional, muchos te sacaban el soporte físico, el papel como tal. Muy bonito. Sí, muy bonito. Y como sabemos, pues el papel puede con todo, ¿cierto? El cambio significativo cuando ya hablamos de sistemas de gestión y seguridad en el trabajo no es solamente la parte del papel, sino tiene que ser un proceso lógico por etapas en el cual se montan unos indicadores. El que no mide, no controla, ¿cierto? Aparte de eso, tiene tres etapas principales, que es la documentación, la implementación y la divulgación dentro de la empresa de todo lo que se haga en aspectos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Entonces ese es como el cambio más significativo. La ley 1562 pasa, entonces obliga a todas las empresas, independiente de la actividad económica, minería, construcción, agricultura, independiente de cualquier actividad económica, a migrar a ese sistema de gestión. Me indica que tengo que migrar, pero no me da los lineamientos claros de cómo hacerlo. Entonces la mayoría de empresas lo que hizo solamente cambió el nombre, fue la nomenclatura y ya. ¿Cambiaron el membrete? El membrete. ¿Y se quedaron con salvo ocupacional? Al ver esto, el Ministerio de Trabajo saca el decreto 1443 de 2014, donde sí te da unos lineamientos y una estructura clara de cómo tengo que realizar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces ahí digamos todo lo que venía hacia atrás rompe los esquemas, el antes de y el después de. Y hoy todas las empresas deben estar en ese proceso, en esa transición. Sí, ya vamos un poco allá. Sale el decreto 1443 donde te dan los lineamientos claros, ¿cierto? Perfecto. Después sale el decreto 0472 del 2015, donde están los causales de sanción a las empresas por incumplimiento a normas de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día es algo muy complicado porque estos causales de sanción abarcan dos variables principales. Los activos que tenga la empresa y el número de trabajadores de la empresa. Entonces ya dependiendo la causa de la sanción, miran son esos dos conceptos, el número de trabajadores que tenga la empresa. Y el patrimonio o el activo. Sí, y los activos. Y ya dependiendo del rango que se ubique, está el monto de la sanción. Lógicamente, todo esto es por incumplimiento a temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de la sanción, ¿preceden algunas medidas preventivas, informativas? ¿De pronto le pueden decir a este orden? Ah, sí, sí. Antes, digamos, del proceso correctivo sancionatorio, ya previamente una administradora de riesgos laborales, un ministerio de trabajo, tuvo que tener unas actividades, pues, hacia atrás, ¿cierto? Donde asesore a la empresa en temas como sistemas de gestión, de seguridad en el trabajo, conformación del comité paritario de seguridad en el trabajo. Unas actividades que son obligaciones legales como tal. Y le recordamos a nuestros televidentes que la administradora de riesgos laborales, que anteriormente se llamaba ARP, o Administradora de Riesgos Profesionales, es uno de los tres componentes del paquete de seguridad social en Colombia, junto con pensión y junto con salud. Sí. El riesgo laboral. Entonces, la administradora de riesgos laborales está en esa obligación de hacer ese proceso de inducción y de capacitación para que se vayan cumpliendo todos esos mecanismos y todas las leyes que el gobierno está siguiendo. Como usted lo indica, desde la Ley 1562 de 2012, se migra de Administradora de Riesgos Profesionales a ARP a Administradora de Riesgos Laborales. La principal obligación de una Administradora de Riesgos Laborales es asesoría y asistencia técnica en la prevención de los riesgos laborales, que incluye programas de formación o capacitación al Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo, a las brigadas que tenga la empresa, indicarle a la empresa cómo debe estructurar ese sistema de gestión, darle un enfoque de acuerdo a su actividad económica. Si es minería, tiene unas particularidades. Si es agricultura, también tiene otras particularidades. Entonces, dependiendo de ese enfoque y de esa actividad económica, la Administradora de Riesgos Laborales tiene la obligación legal de asesorarte en esos temas en específico. Cuando usted iniciaba, doctor Duer, hablaba de algo muy importante y es lo que la nueva ley trae y que es una lógica que de pronto no se había tenido en cuenta cuando se diseñó el sistema de seguridad social en Colombia a partir de la ley 100 o antes, con el 2150 que decía, que se establecían todas las actividades y cada una de las acciones en cada una de las actividades, como usted lo dice, y es cuando define el riesgo laboral o el accidente de trabajo, ¿cierto? Usted lo decía, no es solamente en el lugar del trabajo, sino que abarca mucho más, una visión mucho más amplia, y ahí es donde la Organización Internacional del Trabajo y el gobierno nacional en Colombia, acogiendo esos conceptos que lo han llevado a ser parte del bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales, ha dicho que el accidente de trabajo es un suceso repentino, causado por acción o por omisión, por acción o por ocasión de una actividad a la que se dedica el trabajador y la empresa. Con causa o con ocasión al trabajo. Cuando ya nos hable ese aspecto, cuando ya nos hable ese universo, como usted lo dice, ya no estamos abarcando entonces el puntico donde está la empresa, donde está la mina, donde tengo mi actividad, sino que ya abarca un entorno más grande. Un ejemplo, cuando el trabajador se desplaza a realizar determinada actividad o realizando una actividad por fuera de ese entorno laboral, obedeciendo a una orden del empleador. Que el patrón le diga, vea, anda a traerme una caja de clavos. Se asientó yendo a traerla, pero no fue en el trabajo, sino que estaba cumpliendo una función relacionada con el trabajo. Ahí es donde... Está subordinado, ahí viene subordinación. Claro, y eso es lo que la Corte Constitucional en varias sentencias ha dirimido, porque se tenía mucha duda. Por ejemplo, el transporte de los trabajadores a su lugar de trabajo, ese es otro de los grandes inconvenientes que encontramos en Colombia. El trabajador dice, bueno, me pagan subsidios de transporte, pero yo tengo una moto propia. Si yo me accidento yendo al trabajo o viniendo del trabajo, ¿es o no accidente de trabajo? Listo. Ese tema, digamos, como lo indica León Fabio, ha sido muy álgido, ¿cierto? Porque tiene muchos enfoques, muchas visiones, muchos conceptos, por decirlo así, ¿cierto? Desde la ley que hice 62, se define que es accidente de trabajo, que es una lesión o perturbación orgánica, ¿cierto? No es un incidente, sino un accidente como tal, ¿cierto? Relacionada con causa o con ocasión a lo laboral, al aspecto de trabajo, ¿cierto? Desde la ley que hice 62, plantea que se reconoce que es accidente de trabajo laboral, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador, o sea, la empresa, ¿cierto? Pero hay unos casos específicos, que por ejemplo, el ejemplo que usted me decía, que no, tengo mi moto, me reconocen un... Un subsidio. Un rubro, sí, o un subsidio de transporte, ¿cierto? Hay que entrar a evaluar bien el fenómeno de subordinación, si se encontraba, digamos, subordinado, bajo una orden del empleador, que haya un tiempo, un modo y un lugar dentro de ese contrato como tal, ¿cierto? Para poder determinar el origen del evento. Si es origen laboral, origen general, que ya tiene, digamos, diferentes enfoques. En caso de que se determine origen laboral, todo el cubrimiento lo genera la administradora de riesgos laborales. La ARL. Sí. En caso de que se determine un origen común, toda la cobertura la genera la EPS, como tal, la entidad promotora de salud. Y en caso de unas consecuencias o de unas posteriores, como una invalidez o una muerte, ya sería el fondo de pensiones. Sí, ya dependiendo, ¿cierto? Se manejan unos rangos de PCL, pérdida de capacidad laboral. Claro. Si supera determinados rangos, ya la norma indica a quién le corresponde a qué entidad. Si AFP, fondo de pensiones, EPS, o la administradora de riesgos laborales, dependiendo, ¿cierto? Muchas veces es muy complicado, porque generalmente los trabajadores ya conocen los beneficios que tienen que estar por una ARL o por una EPS, ¿cierto? Entonces, cuando se presenta como esa inquietud dentro de estos organismos como EPS o ARL, lo que le exigen al empleador o a la empresa es una solicitud de pruebas. ¿Qué es esa solicitud de pruebas? Que le envíen copia del contrato laboral, una descripción detallada del accidente ocurrido o del evento ocurrido, ¿cierto? Para ellos poder determinar en sus entidades de medicina laboral, tanto como de la ARL como de la EPS, a quién le corresponde cubrir ese tipo de eventos. Vamos al primer corte de mensajes institucionales, el doctor Dubert, y luego regresamos con esos pasos que hay que dar para reportarle a la ARL un evento. ¿Y cuál es el procedimiento que la ARL, a partir de ese reporte, viene a realizar para establecer tanto mecanismos de prevención para que no vuelva a ocurrir, o para determinar cuáles fueron las causas, las consecuencias que eso traería para el trabajador y su familia, porque estamos hablando de que podría quedar con una invalidez o una muerte. Excelente. Listo. Por favor, a un lado, estamos tirando aguas negras. Espero que esos zapatos no sean nuevos. Adiós. Regresamos nuevamente desde el canal comunitario de Amaga Televisión y para nuestros aliados en la red de Canal del Sur oeste de Redesur, con el invitado del día de hoy, el ingeniero Dubert Ramírez. Ingeniero, hablando hoy de riesgo laboral, la incidencia de la amistad de riesgo laboral dentro de las actividades de las empresas, en el primer corte hablamos un poco sobre lo que era la normatividad, ¿cierto? Pero antes de que ocurran los accidentes, como lo anunciaba yo en el primer bloque, antes de que iniciemos con el reporte del evento o del accidente, miremos qué debe hacer la empresa para que esto no ocurra. Ahora, cuando usted hablaba de la migración, que ahora no se llama salud ocupacional, hablábamos primero de un comité paritario de salud ocupacional al interior de la empresa. ¿Qué es un comité paritario de salud ocupacional? ¿Cómo se llama ahora? ¿Y qué sigue teniendo de vigencia el antiguo comité? Listo. Como lo indicaba previamente, o sea, cambia nomenclatura, ¿cierto? Antes era COPAS o Comité Paritario de Salud Ocupacional. Hoy hablamos hoy en día de COPAS. O sea, cambia el término. Salud Ocupacional por Seguridad en el Trabajo se indica como COPAS, ¿cierto? Digamos, ¿qué es paritario? O sea, comité paritario. Paritario es que intervienen los docentes, tanto representantes del empleador, o sea, de la empresa, como representantes de los trabajadores como tal, ¿cierto? Por eso se habla de paritario, las dos partes. Dependiendo del rango de mi empresa, o sea, del número de trabajadores que tenga mi empresa, se designan un número como tal, ¿cierto? Si es una empresa con un número menor a 10 trabajadores, no hablamos de comité, sino de vigía, de seguridad y sano del trabajo como tal, que tiene unas labores, digamos, muy similares a lo que es el comité, pero por el número de trabajadores tan reducido, él es como el líder de seguridad y sano en el trabajo. Le toca hacer actividades de inspección en los centros de trabajo de la empresa, velar por el cumplimiento normativo de la empresa en temas de seguridad y sano en el trabajo y otras actividades similares, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función principal del comité paritario? Ser, como hay representantes de los dos bandos, tanto de la empresa como de los trabajadores, es aunar esfuerzos para sacar adelante todo el tema de seguridad y sano en el trabajo, ¿cierto? También tiene unas obligaciones legales que es participar en el proceso de inspecciones planeadas a los centros de trabajo de la empresa, hacer unas reuniones mínimo una vez al mes, ¿cierto? Donde se traten temas exclusivos de seguridad y sano en el trabajo y, lógicamente, uno entiende que todas las empresas tienen unas particularidades y también unas necesidades, pues, económicas o financieras. Entonces, de todo ese mundo de obligaciones, digamos, legales, de seguridad y sano en el trabajo, es comenzar a darle prelación o priorizar, pero siempre en pro de la seguridad y salud en el trabajo. Y de ahí sale el reglamento interno de trabajo. ¿Qué? Es muy, o sea, el COPAS tiene un papel fundamental en la elaboración de ese reglamento interno. Hablamos de dos componentes ahí, reglamento interno de trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial como tal, ¿cierto? El interno del trabajo es más general, el horario del trabajador, las sanciones. Es más del empleador. Sí, pero también tiene un componente que está muy aliado con la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y tenemos el reglamento de higiene y seguridad industrial, que es donde discrimina los principales factores de riesgo que tiene mi actividad económica y yo como empresa o yo como empleador, ¿cómo voy a mitigar o cómo voy a controlar todos esos factores? Hasta ahora en Colombia apenas estamos empezando como a parar de volar en serio a esto, ¿cierto? Porque anteriormente existía todo eso, como usted lo dice, pero poquito, poquito se le paraba a volar porque ahora sí se empezaron a exigir. Anteriormente poníamos el reglamento ahí pegado en la pared que hasta viejito como la Biblia en el Salmo 91, llena de polvo, pero nadie lo volteaba a mirar siquiera. Todo el mundo pasaba y decía reglamento, reglamento, sí. Y creemos que el reglamento son mis sanciones, la cara dentro, la cara es algo, ¿cómo me sancionan? ¿a dónde están los exámenes que me tienen que hacer? ¿que yo voy borracho, me escondo? Bueno, todo eso está en el reglamento, yo paso y no lo volteo a mirar. Ahora sí, ahora no solamente es pegarlo en la pared, sino que ahora también tenemos una revisión y una supervisión estricta del gobierno nacional a través de esas plataformas que monta la ARL. Sí, digamos, la administradora de riesgos laborales, en teoría no es un ente de control, ¿cierto? Es un ente que te da asesoría y asistencia técnica, ¿cierto? Digamos, el ente de control principal es el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando una ARL haya una condición insegura entre una empresa, la obligación es reportar al Ministerio de Trabajo como tal, ¿cierto? Una condición asociada a un factor físico, condiciones de ventilación o están realizando trabajos en altura sin las debidas acciones como tal, la obligación es reportar al Ministerio de Trabajo, que sí es un ente de control como tal, ¿cierto? Hoy en día, sí, como usted lo indica, la parte de seguridad en el trabajo ha crecido bastante, ha crecido bastante desde la resolución 24.0.0 y eso que antes hablamos de conceptos de salud ocupacional en su momento, hoy seguridad en el trabajo, pero se ha adquirido una connotación especial hoy en día, ¿cierto? Ya hay varios entes muy pendientes, administradores de riesgo laborales, las mismas alcaldías, varios entes que están siempre supervisando por los impactos que puede traer para un municipio o para una organización el hecho que se ocurra accidente de trabajo mortales o accidente de trabajo grave. Incluso las instituciones educativas como el SENA, como las universidades, ya han establecido como una área, ya es una profesión específica, ya tenemos técnicos, tenemos profesionales enfocados a la seguridad en el trabajo, los SISOs y todo eso, porque ya se veía venir lo que hoy estamos haciendo, ¿cierto? Cuando empezaron, por allá en el 2010 más o menos, el SENA, que empezó a capacitar en tecnologías técnicas y tecnologías profesionales en el área de salud ocupacional, seguridad industrial, decía, pero eso con qué comer, ¿y eso para qué? Sí, de la importancia. Ahora estamos viendo que incluso en las redes, en los periódicos, en la prensa, necesitamos eso, necesitamos eso, ¿por qué? Porque ya es una exigencia. Es un plan fue ya muy fortalecido. Claro, usted lo ve en estas obras que estamos haciendo como el plan maestro de acueductos en nuestro municipio, el plan de alcantarillado en nuestro municipio, y tienen que estar los profesionales de la seguridad industrial, y la higiene y seguridad industrial, revisando que los trabajadores sí estén cumpliendo con todo, porque eso está en el contrato, y eso está también como una de las obligaciones del contratista, del contratante, y aparte después está el interventor mirando que se cumplan todos los requisitos, que no se vaya a dejar una calle sin señalizar, que no se permita dejar una obra sin terminar para que de pronto una persona, un transeúnte, bien sanzano juicio, ebrio, lo que sea, se vaya a accidentar, porque hay una responsabilidad contractual. Sí. ¿Cierto? Generalmente hablamos de cuatro tipos de responsabilidades cuando ocurre un accidente laboral, ¿cierto? Responsabilidad civil, penal, administrativa y laboral, ¿cierto? Entonces, debido, digamos, hacia atrás todo lo que ha ocurrido en las empresas y todo, también el empleador y hasta los mismos empleados, han adquirido una cultura, digamos, de seguridad. Siguen ocurriendo cosas, pero digamos que ya tienen un margen de importancia mucho mayor que hace unos años, unos años atrás. Hace poco, en Amagá, instalando el alumbrado navideño, fue algo curioso, uno ver a un muchacho a una altura de más de 40 metros en la torre de nuestra iglesia, en un andamio metálico, al que se le tuvo que hacer unos ajustes en la superficie, porque es de una inclinación y es de una pendiente que no daba para tenerlo, y ajustándolo con unos adobes. Y entonces dice uno, por Dios, y eso dio la vuelta, pues, en todas las redes, porque uno decía, por Dios, ese muchacho... Uno no dice, no tiene la mínima idea, no hay quien lo supervise, por Dios, ¿quién le enseña a ese muchacho cuál es la seguridad en el trabajo y el trabajo en las alturas? Sino que uno dice, ah, qué tan berraco. Qué tan berraco ese tipo, cómo le monta allá. Y nos están viendo que abajo tenemos una pata coja, que abajo tenemos unas muletas con rodachinis prácticamente. Sí. Cierto, entonces, a eso es que uno no lo vea uno motivar esas imágenes y ese susto que a uno le da miedo en la foto, sino que uno debe decir, por Dios, ¿dónde está la empresa? ¿Qué tipo de personas contrata? ¿Con qué garantías? ¿Qué muchacho tiene? ¿Tiene no solamente los cartones que lo acrediten como una persona experta en la actividad que realiza, sino que también es consciente que es su vida, no la responsabilidad del patrón, porque si le cae, pues lo pagan y listo? Sí. Pero es su vida la que está en riesgo, es su integridad física, ¿cierto? Es muy difícil, usted como ingeniero, que le toca esos temas en las empresas, asesorando todos esos procesos de seguridad e higiene industrial, es muy difícil hacer entrar en conciencia al trabajador de que primero es su vida, luego el patrón. Sí. Muy difícil. Lo que pasa es que ahí, digamos, el reto principal en las unidades de producción empresariales es propiamente generar esa cultura de seguridad, ¿cierto? Venimos de una conciencia años atrás que, como usted dice, el que más cargue es el más berraco, el que más... El que más ligero salga. Eso, el que más ligero salga. Entonces, es como romper ese estigma o esa estructura y pensar en la otra cara de la moneda, que es lo que usted dice, mi integridad física, la vida... Muchas veces uno habla de un trabajador, pero no es un trabajador, es un núcleo familiar, de él dependen cuatro o cinco personas. Entonces, mire, mire, hasta dónde se proyecta todo esto, ¿cierto? El reto principal en las unidades empresariales es la cultura de seguridad, ¿cierto? Empresas que hemos encontrado principalmente, empresas con muy baja percepción del riesgo, ¿cierto? Ah, es que llevo 20 años y no me ha pasado nada. Y yo hago lo mismo siempre. Es decir, yo hago lo mismo siempre. Pero desafortunadamente hay errores que se cometen una sola vez, ¿cierto? Y uno se muere una vez nomás. Sí, ¿cierto? Está de un tiro, se puede morir uno, ¿cierto? Entonces, el reto principal hoy en día, y digamos, hacia allá donde va apuntado, pues como toda esta normatividad, todo este componente normativo, es darle la importancia que se merece este aspecto, ¿cierto? Yo pienso que en las empresas hay dos escenarios, ¿cierto? Uno es la marea baja y el otro es la marea alta. La marea baja son empresas que tienen muy poquita accidentalidad o tienen muy poquitos trabajadores. La accidentalidad mayor son machacones o se dobló el pie y pare de cortar. O sea, son eventos que no trascienden. Pero está al otro lado de la moneda que es la marea alta, cuando en las empresas ocurren accidentes de trabajo graves y accidentes de trabajo mortales, ¿cierto? Que ahí ya si llega el empleador o el empresario, yo no sabía, y muchas veces el desconocimiento de la norma no te exige de la responsabilidad que debes tener. Entonces es algo, digamos, el principal reto, como lo dije anteriormente, es generar esa cultura de seguridad en las empresas, ¿cierto? Cuando se diseña la ley 100 del 91, viene precedida de algún concepto que el doctor Héctor Abad Gómez alguna vez promulgó como médico y que algún día llegaremos. Está en el papel como usted lo dice, pero algún día llegaremos. Y es que la medicina en Colombia y la salud en Colombia se debe tratar de manera preventiva, no curativa. Todos sabemos que al médico no lo evalúan por los pacientes que no se le enfermen, sino por los pacientes que cura. Así deberían ser los riesgos laborales. Ustedes como ingenieros y las personas encargadas de estos procesos de seguridad industrial no le van a evaluar porque no se le asidentó ninguno en este año. No le van a evaluar por eso. Y va a pasar desapercibido. Pero eso sí que se debería reconocer. Una mina de 10 trabajadores. Un muerto ya es una marea alta. Pero para una empresa de 500 trabajadores, 70 muertos, como le pasó a San Fernando, pues dirán, esos son gajes del oficio, ¿cierto? Entonces, la magnitud, así sea una sola persona que quede inválida o que muera, la magnitud debería ponernos a pensar, ¿cierto? Sí. Invertir en salud ocupacional, invertir en seguridad industrial para que no tengamos un solo muerto, un solo evento, un solo accidente en un año es más productivo por una empresa porque lo que estamos buscando es que no haya ese ausentismo por accidentes, ¿cierto? Usted toca un tema muy importante que es los costos asociados a la accidentalidad. Es como un iceberg. Uno muchas veces considera la punta del iceberg, pero todo lo que hay hacia abajo es un componente que hay que colocarle atención, ¿cierto? También toca un tema muy importante. Hoy en día, la seguridad y salud en el trabajo en la mayoría de empresas se ve como un gasto y no como un costo operativo, ¿cierto? A no, es que si yo voy a desarrollar mi actividad, yo tengo que incurrir en los costos asociados en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, hoy se ve generalmente el empresario, independiente de la actividad económica, lo ve como un gasto, no como un costo operativo para yo poder producir, ¿cierto? Entonces, desde que se tenga ese pensamiento es muy difícil. Hay algunas estrategias que uno aplica, digamos, desde los aspectos de ingeniería. Son retorno de inversión, relaciones costo-beneficio, todo eso, porque uno ya conoce, digamos, las implicaciones que puede generar un accidente de trabajo grave o un accidente de trabajo mortal en la empresa. Implicaciones, digamos, como lo dije, hay cuatro tipos de responsabilidades. Pueden llegar netamente a algo monetario o algo que hay que pagar, una sanción del ministerio, pero hay que evaluar qué tipo de empresa tengo, qué actividad económica tengo. Y no solamente eso. Porque una multa de 15, 20 millones puede sangrar una pequeña empresa. Ah, no, y la cava. ¿Cierto? Y también toda la parte de implicación penal que puede tener todo eso. Ahí vamos. En la parte de responsabilidad laboral, el empleador traslada esa responsabilidad a la Administración de Hielo Laborales. Sí, así es. Pero le queda todavía, y eso se ha presentado mucho, le queda la parte de responsabilidad administrativa, que es ante el ministerio, le queda la parte de la responsabilidad penal y la parte de responsabilidad civil. Sí. Entonces, cuando a uno le dicen, vea, aquí se confunde mucho la gente con ese caso, porque usted sabe que en esta región tenemos mucha accidentalidad por lo que es la actividad minera, pues, de explotación de carbón por socavón y es muy, muy alta la accidentalidad. Fallece un trabajador en un accidente de trabajo por cualquier circunstancia. Va la viuda o van los beneficiarios, las papás, conforme a lo establece el código, la Seguridad Social en Colombia y la responsabilidad de la Administración de Hielo Laborales, que establece sus acreedores, empieza a pagar su mensaje pensional y listo. Pero la señora queda pensando, ¿y cuándo me lo van a pagar? Entonces, yo les digo, ya lo están pagando por módicas cotas mensuales hasta que usted se muera. Sí. Pero, lo que están confundiendo es la responsabilidad civil o la responsabilidad administrativa, que en este caso la administrativa no es para ella, sino para el empleador, que es la multa que usted acaba de decir. Y yo no me gano nada con que me multen al patrón, yo lo que necesito es que me den a mí algo, ¿cierto? Sí. La responsabilidad civil, que está muy ligada, no necesariamente siempre, pero sí tiene alguna forma de ligarla y es que el accidente ocurrió por no haber cumplido todos estos pasos que usted no está insistiendo. Sí. Entonces, ahí le va a indigar la responsabilidad al empleador por omisión. O sea... Negligencia o omisión. Claro, y en los penales estaríamos hablando de un homicidio doculposo. Sí, doculposo, ¿cierto? Ah, inclusive hasta cárcel. Sí. Entonces, es bueno que la gente sepa que cuando a un empleador se le exigen todos estos parámetros, lo que ustedes hacen, lo que usted hace, ingeniero, en materia de seguridad, en materia de los COPAS, en materia de los reglamentos internos de trabajo, en materia de las normas de higiene y seguridad, que se vuelven canzones, los deshizo, diciéndole al trabajador, póngase las botas, no se me meta por aquí, agáchese a mí, no se me monte en la banda, todo eso no es por molestar, es que mire que vienen unas responsabilidades impresionantes por un accidente que puede ocurrir en cualquier momento. Sí, exacto. Eso les toca a ustedes pelear con el trabajador y muchas veces hasta con el patrón, porque, como usted dice, cuando ustedes ofrecen ese servicio y esa asesoría, el patrón va a decir, más gastos, más gastos. Eso es como si me pusieran a otro peaje. Sí, así es, así es la percepción. Primero hay que pelear con el patrón. Sí. Y es muy difícil, pero estamos llegando en Colombia a esto. Mire, hace unos 30, 40 años, yo diría que en Colombia, la inversión que se hacía en materia de erradicación de enfermedades tropicales era altísima. Dicteria, toferina, tétano, eso era impresionante, la cantidad de niños y de personas muertas por esas enfermedades que hoy en día prácticamente están erradicadas de nuestro país gracias a un esfuerzo grandísimo en tratamiento de aguas, en manipulación de alimentos, en condiciones de salud y higiene en la casa, en expendios de alimentos al público. Igual pasa con salud ocupacional. Venimos en ese proceso de concientizar hasta que algún día no tengamos tanta cantidad de personas afectadas por asientos laborales. Sí, lo que usted dice es muy importante. O sea, la mayoría de empresas, digamos, son los dos lados de la moneda. Está la razón de ser, que es el bienestar de la población laboral. O sea, todo lo que yo haga en seguridad y salud en el trabajo es el bienestar físico, mental, emocional, de mi población laboral. Pero también está el otro lado de la moneda. En caso de que ocurra un accidente de trabajo mortal, está también todo ese soporte o ese blindaje jurídico que le aporta a la empresa invertir en seguridad y salud en el trabajo. Lo que anteriormente conocíamos como salud ocupacional. Entonces, mire que sí, lo que usted dice está muy acertado. No es solamente, digamos, pedir por pedir. Es una obligación legal de las empresas y mire también como todas esas ramificaciones que se empiezan a generar. Claro. Y todo eso. Entonces, es cambiar la percepción. No es un gasto, sino es un costo operativo. Muy difícil. Es muy difícil, pero se logra. Sí, pero se logra. Hay empresas y casos exitosos también en la zona y en la región. No todo es... Porque es que uno se coloca a hablar con los empleadores. No, Júber, el día que yo cumpla todo eso es imposible cumplir todo eso. O sea, yo no conozco una empresa tampoco que cumpla el 100% de todo. Claro. Pero cuando uno se va, digamos, dejando a un lado la parte humana como tal, sino, digamos, parte financiera, no es lo mismo una sanción de 200 millones que de 3 o de 2 millones, ¿cierto? O no tener sanción, ¿cierto? Y ya está el otro lado, digamos, triste de todo eso. La vida no se recupera, ¿cierto? Cuando ocurre un accidente, usted puede subsanar, cambiar procesos, cambiar un montón de particularidades, pero el componente ha salido ahí, en la parte humana. Y es muy difícil, pero logramos, vea. Cuando yo entré aquí en Amaga, cuando entró el Seguro Social con la cobertura obligatoria en 1983. Sí, hace un rato. Aquí no me conocían nada de eso. Sí. Y una actividad bastante amplia en este sector del sueloeste. Cuando el gobierno del doctor Belisario Betancur ordenó la cobertura obligatoria en 1983 para la región del suroeste y el Urabá, lo primero que dijeron acá los trabajadores y los empresarios, ¡ah, allá vienen a joder! Gracias a eso, y gracias a eso, hoy, empresas que uno no pensaba que nunca le iba a pasar como industrial lo hiciera, declarada en quiebra, en insolvencia iliquidada. Y gracias al Seguro Social y a la cobertura obligatoria que se tenía en su momento y que se tuvo en su momento, hoy podemos decir que la mayoría de sus trabajadores están amparados, al menos con una mesada pensional, por un empleador que no les respondió. Gracias a eso, muchos de los trabajadores que fallecieron, hoy tienen a sus familias, al menos compensando con una, no quedaron en el abandono total. Una prestación económica. Viudas, huérfanos y todo. mire, al principio la relación fue de, asombro, ¿sabes usted me va a reducir el sueldo? El patrón va a decir que me van a multar, que me van a limitar las ganancias, porque el patrón debería de pensar, entonces, como lo dice usted, doctor, al final del año, hacer el balance económico, el balance contable, y decir, me gané tanto, pero también debería decir, y mis trabajadores no se murieron, y mis trabajadores están vivos, y mis trabajadores están contentos. Entonces, yo gané 50 millones, y 10 trabajadores están sanos. Eso sería, un aplauso para el ingeniero, y para los CISO, y para los muchachos de, para todo el ordenamiento. Pero no, yo no ven si no la parte, la plata, ¿cierto? Y a este trabajador, que falta ver el Juan del médico, y a este que cambiarlo, porque es que este ya enferma mucho, pero lo que no sabe es, que para que no se le enferme tanto, para que no sea residente tanto, tiene que haber invertido un poquitico de eso, en esa seguridad industrial. Sí, y eso también toca un componente muy importante, y es un llamado también para todos los empleados, de la región, pues como tal, muchos se fijan en eso, ¿cierto? No, en esta unidad empresarial me pagan seguridad social, todo, pero en esta no me pagan, pero me dan un poquito más de dinero, ¿cierto? Muchas veces uno tiene un pensamiento de inmediatez, no se proyecta como a mediano plazo, a largo plazo, pero llega otro cuestionamiento, ¿qué pasaría si sufro un accidente laboral? ¿cierto? Acá donde, digamos, tenía un salario un poco más reducido, pero me pagaban todas las prestaciones, todos los parafiscales, fondos de pensiones, tengo unas garantías, en cambio, en las otras unidades empresariales, que probablemente no me paguen mi seguridad social y todo, queda totalmente descubierto. De hecho, uno de los principales inconvenientes y de las exigencias que el gobierno nacional ha hecho a esa región, en materia de titulación y de legalización de empresas mineras artesanales, hoy conocidas como informales, es esa. La primera que le preguntan, ¿paga seguridad social? Si no la paga, ya usted no pasa en la ventanilla para que le revisen ese título y se lo legalicen, para que lo dejen trabajar, porque es que es fundamental que el trabajador tenga al menos siquiera la protección del Estado, a través de las administraciones de riesgos laborales, fondos de pensiones o EPS, para que se pueda seguir desarrollando actividad, porque estábamos haciendo lo contrario, estábamos dejando el trabajador desvalido, y como usted dice, yo prefiero trabajar en una empresa donde me paguen un poquito más, poniendo en riesgo mi seguridad, y me voy para el Cisben. Y entonces, yo le decía, ¿y entonces tu familia qué? ¿Y tu familia qué? ¿Tu familia se contenta con un ramo y una misa cuando fallezcas? Esa es la pregunta del millón. Vamos a este corte de mensajes, doctor Duber, y regresamos nuevamente al programa en Derecho, hoy hablando de lo que es la seguridad industrial y la salud ocupacional en el trabajo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. ¡Hola linda! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡No! ¡Oh! ¡Es una carta para Nick! ¡Quiere que se la demos! ¡Nick! ¡Léela! Que la lea, que la lea, que la lea... Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma, pues no. Regresamos nuevamente al programa en derecho desde el canal comunitario Amaga Televisión y para los canales asociados a la red de canales del sur oeste y redes sur. Recordándole a nuestros televidentes que estamos también en las redes sociales en Facebook, Amaga TV, en numeral en derecho y también pueden verlo a través de YouTube. El tema que nos convoca hoy es la seguridad, higiene laboral o higiene en el trabajo, lo que antes se llamaba salud ocupacional. Todos los atinentes a la relación entre el patrón y el trabajador para evitar accidentes o incidentes laborales que pongan en peligro o en riesgo la vida del trabajador y, por ende, también en detrimento de las arcas del empleador y de su patrimonio. Y a propósito de ese tema, miremos hoy la exposición de una profesora y de una experta en esa materia. Yo soy María Ofelia Grajales, profesional en salud ocupacional. Estoy ejerciendo mi carrera hace más o menos unos 17 años. Trabajo para ARLs, pero también trabajo independiente. ¿Qué es lo que hacemos en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, como se llama hoy en día? Es acompañar a los empleadores y a todas las empresas para que cumplan con la legislación vigente. La legislación está desde hace muchos años, pero en el año 2015 salió el decreto 1072 donde exige que el empleado tenga una cantidad de actividades que vayan en beneficio del trabajador. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo realmente del decreto? Es prevenir accidentes y enfermedades laborales y también evitar sanciones legales y mejorar la calidad de vida del trabajador. Esas son las responsabilidades del empleador frente al trabajador. El trabajador también tiene unas obligaciones, como son cuidar su salud, reportar cuando tenga alguna condición de enfermedad, cumplir con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos también la parte de los contratistas. En las empresas tenemos trabajadores directos y trabajadores que son contratistas, o sea indirectos. Para los indirectos también hay una legislación clara que es cumplir con el manual de contratistas, que está establecido dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son esas obligaciones? Primero que todo, y lo que sí es pues obligación para todo mundo, es estar afiliado a seguridad social integral. ¿Qué hay en seguridad social integral? Entonces el trabajador que esté dependiente de un empleador debe tener salud, pensión, riesgos, o sea, estar afiliado a una EPS, a una AFP, a una ARL, a una caja de compensación. Y el empleador también debe pagar una cosa que se llama parafiscales, que es para cumplir la seguridad social de otras personas que no están dependiendo laboralmente de nadie. El contratista, ¿qué debe tener? Debe tener afiliación a ARL, afiliación a EPS y afiliación a fondo de pensiones. ¿Con qué fin se hace eso? Con el fin de que en caso de un evento de accidente o de enfermedad se tenga la cobertura y el respaldo para que les cubran estos problemas que tengan ellos, o si hay que pagarles una indemnización, o si hay que pagarles una discapacidad permanente, lo que sea, para que tengamos esos fondos que nos respalden para que el trabajador esté cubierto. O sea, en resumen, lo que se busca es el bienestar integral del trabajador y la productividad de las empresas. Nos acompaña el ingeniero Gilbert Ramírez, un experto ingeniero de minas y experto en esta materia de salud ocupacional, higiene y seguridad en el trabajo. Hemos visto lo que es la normatividad en Colombia, que se viene todos los días creciendo más. Y para ello, no solamente, como lo ha explicado usted ahora, se requiere diseñar todo un proyecto que debe ser no solamente impreso, sino que debe ser operativo. Y ahí en la parte operativa es donde entran los profesionales, como Yolanda Arango, que nos acompaña, que hace parte de su equipo de trabajo, que es tecnóloga en salud ocupacional y seguridad industrial. A ella les toca la parte, doctor, la parte difícil, como le decía. La implementación. La implementación, como lo decía usted, dentro de los procesos. El diagnóstico, la implementación y la evaluación. Sí. En ustedes, Yolanda, y saludándola, agradeciendo su participación y que haya aceptado la invitación de compartir con nuestros televidentes esos temas que a ustedes les toca a diario con las empresas. Es duro. Cuando ya ustedes tienen el paquete completo de todo lo que se debe hacer, que ya se hizo a través de la empresa que se haya contratado o del ingeniero encargado de la seguridad de la empresa, o a quien haya delegado esa responsabilidad de la elaboración, ya ustedes tienen claro qué es lo que les toca hacer, dependiendo de la actividad de la empresa. En este caso, la minería que es del suroeste y específicamente en la Magá. ¿Cómo ve el trabajador la presencia de ustedes? ¿La ven como una parte directiva de la empresa? ¿Como la que viene a regañarnos? ¿Como la que nos puede hacer echar? ¿O ya el trabajador es más consciente de que su salud también está y que usted es la encargada de velar no solamente por el patrimonio de la empresa, sino que también por la salud de sus trabajadores? Primero que todo, pues muchas gracias, don Fabio, por la invitación acá al programa en Derecho y dando la respuesta a su pregunta. Cuando llegamos a una empresa, en sí el trabajador siente el impacto, ¿cierto? Porque llegamos que a controlar, que a molestar. Hay muchos que nos ven como, ay, ya viene la canzona, esos molestan por todo, ¿cierto? Pero ahora ha cambiado mucho el panorama. Pues los escenarios han cambiado mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque se ha venido fomentando una cultura, ¿cierto? Entonces ya saben, ay, bueno, hoy hay capacitación, los muchachos se vuelven participativos, comentan mucho, mucho todo, ¿cierto? Inclusive nos reportan las condiciones inseguras, los datos inseguros. Nosotros focalizamos demasiado, demasiado en el autocuidado, ¿cierto? Pero entre todos, entre un cien por ciento de la población trabajadora, digamos que el cincuenta nos ve de qué, ¿cierto? Velamos por la seguridad y el bienestar de ellos, y el otro cincuenta siempre nos está viendo de qué, ay, qué pereza esos, ay, qué pereza, que tengo que ponerme el casco. Es muy difícil, por ejemplo, con los protectores auditivos, los protectores respiratorios, ¿cierto? Más que todo ahora están utilizando mucho que el casquito, y entonces ya eso es algo muy normal. Pero no falta más, sin embargo, que entremos, nosotros más que todo manejamos el sector minero, ¿cierto? De entrar uno a hacer una inspección, encontrar en un frente de trabajo un trabajador sin el casco, o con el casco al lado, ¿cierto? Entonces, o eso se va regando de que uno va entrando, entonces como van sintiendo los monitores y eso, ti, 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 entonces, ay, por ahí vienen, entonces se lo colocan. Hay muchos, muchos trabajadores que utilizan los elementos de protección personal, no por lo que es, por su autocuidado, ¿cierto? Para lo que son diseñados. Eso. Sino porque es que en la empresa ya están acá con esos controles, entonces me van a suspender, me van a echar, ¿cierto? Por, por darle un cumplimiento a la empresa, pero no en sí por el enfoque que tiene que ser, de que yo me tengo que cuidar, yo me cuido, tú me cuidas, todos nos cuidamos. Doctor, yo vería, entonces la relación de los CISOs o de las personas como Yolanda, que son las encargadas de ejercer el control, la vigilancia y el cumplimiento de todas esas normas que ya se diseñaron, son, ¿dependen directamente de la empresa o de ustedes, que son los encargados de todo el programa de seguridad industrial en la empresa? No, nosotros nos encargamos de dar la asistencia técnica, ¿cierto? Identificar, hacer el diagnóstico, evaluar las condiciones y ya pasamos un informe al jefe de mina o al dueño de la mina como tal, definimos unos plazos específicos para la implementación de esas recomendaciones y unas personas directamente responsables, ¿cierto? Entonces, cada vez que asistimos a estas empresas, lo que hacemos es coger las visitas anteriores, mirar los pendientes y ya ayudarle a la empresa, si es algo muy específico, muy técnico, de seguridad industrial en el trabajo, pues nosotros le damos esa asistencia técnica a la empresa como tal. Pero, digamos, los responsables de implementar todas las acciones correctivas es directamente la empresa como tal. Lo que hacemos es inspección, vigilancia y control, seguimiento. Vinculamos personas directamente responsables y trabajamos todos en pro de que mejoren las condiciones. Yolanda, y en el caso, por ejemplo, de las empresas que no son muy grandes, empresas de 40, 50 trabajadores, se ve mucho que hay una sola persona encargada del CISO, como por ejemplo ustedes. Una de ustedes, una termóloga como ustedes, es la encargada nada más de hacer la vigilancia y el control y el seguimiento. ¿Tienen ustedes que hacer un reporte no solamente al patrón, sino que también tienen que hacerlo hacia el Ministerio y hacia otras entidades de control del Gobierno Nacional o no? ¿O solamente le reporta al empleado, le digo, hoy terminamos el día, no hubo ningún accidente y chao? Pues, nosotros directamente no le reportamos al Ministerio de Adolescentes de Control, no. Siempre hay un asesor externo, ¿cierto? O sea, porque en sí nosotros estamos limitados cuando somos tendólogos, ¿cierto? Y cuando tenemos ese número de trabajadores debe haber un profesional de la, ¿cierto? Especialista en seguridad o especialista. Sí. Entonces, nosotros le reportamos a él, es todos los hallazgos que evidenciamos en todo un día, pero no solamente reportamos, eso lo documentamos. Todo tiene que estar cierto. Hay que evidenciarlo. Regreso. Y en sí se le reporta al asesor y ya el asesor se encarga de manejar eso con la alta gerencia que vienen a ser los dueños de la empresa. Y lo digo es porque, ¿sabe por qué, doctor? Lo digo es porque en algunas empresas uno ve que la niña o el encargado del CISO, la tecnóloga, como no hay asesor laboral o asesor jurídico en la empresa, o sea, como no está sino la niña que hace la empresa de secretaria y la CISO, entonces le descargan toda la responsabilidad a la CISO. Es decir, que hagan la afiliación a la EPS, que metanle la familia a la EPS a su grupo familiar, que tramiten las incapacidades, que miren la historia laboral, que casi que le asignan otras funciones relacionadas sí con la labor, pero muy distintas a lo que es la seguridad industrial. Sí. Entonces, las ponen, uno ve a las niñas de CISO por allá en una EPS tramitándole una incapacidad a un trabajador o afiliándole a un hijo. Sí, es complicado, es complicado la situación y se evidencia mucho. Mucho, claro. Y eso se ahorra a otro profesional. Sí, pero digamos que hay actividades zapateros a tus zapatos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde, como lo hablamos previamente, la falta de importancia que tienen muchos empleadores y todo. Probablemente yo pueda hacer muchas cosas, pero la calidad de lo que tú hago puede disminuir al tener tantos, tantos enfoques, que soy la de almacén, la de compra, la de despachos, la de que reporta, la que afilia. Entonces, es un montón de actividades. Entonces, probablemente las haga, pero la calidad puede disminuir un poco. Incluso puede pasar, Yolanda, que como en un pueblo todo el mundo nos conocemos. Entonces, usted salió por ahí al parque una vuelta el domingo, vio un trabajador borracho y el borracho, y el trabajador dice, oye, me vio Julanita bebiendo, mañana me va a poner problemas. No, es que nos pasa, nos pasa, eso siempre se ve. Hoy veces ni lo ven a uno. Nosotros, ¿cierto? Lo vimos por ahí. O cuando no lo encontramos, dice, mmm, ay, usted. Bebiendo. ¿Cierto? O uno coge y los ve y no. Y exactamente, digamos. Y tan de mala que el asiento y vio, y anoche estaba bebiendo. Exactamente, exactamente. Pero eso sí, eso nos ocurre, es que digamos que a todos nos pasa. Sí. Y en ese tema ya ustedes, con la experiencia que tienen, en ese trabajo de control y vigilancia y seguimiento a todos esos proyectos, esos procesos, ustedes de pronto ya con esa experiencia, ¿será que estamos estigmatizando? O cuando yo trabajaba en el seguro de salud, uno veía que la mayor accidentalidad se daba los lunes. ¿Tiene que ver eso con el descanso del domingo y de que de pronto estén tomando los domingos? ¿O es un mito? Lo que pasa es que ahí está lo importante de controlar los indicadores, ¿cierto? Cuando uno empieza a medir, controla su proceso, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, en la parte de reportes de ausentismo, ya si es por causa de origen común, laboral, uno empieza a llenar dentro de su empresa unas bases de datos y empieza a analizar esas tendencias o comportamientos dentro de la empresa. A ver, después de que se les paga la quincena o algo, vea, el ausentismo se incrementa. Determinado día de la semana o después de determinadas fiestas, se aumenta el ausentismo. Eso es lo importante de usted controlar y manejar esos indicadores porque ya permiten en su empresa como tal tomar acciones correctivas bajo diferentes metodologías como tal. Entonces eso es lo importante. Pero en la zona hay veces tiene esa tendencia, algunos determinados días de la semana específicos o después de pagar honorarios y todo eso, se evidencian algunos comportamientos. Que ya ahora el empleador también ha tomado conciencia de que la implementación y el seguimiento a través de ustedes, los profesionales en el CISO, es fundamental. No solamente porque le reduce el ausentismo, sino porque también él ve que no hay ese riesgo a que puede conllevar, no solamente en el cumplimiento y las sanciones administrativas que pueda tener a través del Ministerio o del ARL, sino que también él ve que puede estar exento de una responsabilidad civil, contractual, extracontractual, en caso de una responsabilidad por la omisión en alguno de los cumplimientos de la norma, ¿cierto? Entonces el patrón ya está consciente también, ya no está reache como primero. Sí. Por ejemplo, ahora nos encontramos muchos dueños de empresas, ¿cierto? Donde tienen ese compromiso. Nosotros entre el programa que manejamos, ¿cierto? En el sistema de gestión están las visitas planeadas, no planeadas, ¿cierto? Y en esas visitas dejamos unas recomendaciones, cuando encontramos hallazgos, ¿cierto? En las recomendaciones, nosotros, obviamente, la recomendación debe ser firmada por el representante legal, el dueño de la empresa, porque le estamos contando ¿en qué estado actual está la empresa? ¿Qué fue lo que evidenciamos? ¿Qué contraron? Ajá. Por ejemplo, hay unos empleadores que de una, no, si esto es ya, es ya, y si esto es un requerimiento, y si con esto vamos a controlar un accidente, vamos a evitar un accidente, de una, ¿cierto? Nosotros manejamos entre las inspecciones unos plazos. Según lo que encontramos, damos, ¿cierto? Pueden ser 5 días, 3 días, 15 días, de pronto hasta 30 días. Como hay otras partes donde las manejamos inmediatas. Ahí es donde entra el empleador, debe darle solución a eso, ¿cierto? Porque es que fue algo de que se evidenció y que está inmediato. Y, por ejemplo, de uno, automáticamente, esa parte se le informa al asesor, porque es que él es la firma, él es el que está representando. Nosotros solamente estamos haciendo un seguimiento y dándole cumplimiento a unos programas, a unos procedimientos, a unos análisis. Pero como tal, se ha venido analizando y evidenciando que entre los empleadores, los dueños de las empresas, decían, sí, a ver, como le digo, hay mucho, mucho compromiso, que todavía falta, todavía falta, porque hay unos que nos ven como un costo más, pero son más los buenos que los malos, digámoslo así. A través de tantas tragedias que hemos tenido, de tantos accidentes que hemos tenido, ya hemos tomado conciencia de que prevenir es mejor que lamentar. Sí. Y con la importancia también que la mayoría de unidades empresariales de suroeste se vuelven como una segunda familia. Entonces, uno muchas veces permanece más tiempo laboral en las empresas que están en las propias casas de uno. Entonces, ya con ese compromiso de hablar por la seguridad, se vuelven todos como compañeros, hermanos. El empleador, o el jefe, o el dueño como tal, apoya mucho como todas esas actividades de seguridad en el trabajo. Ahora sí, digo a nosotros. Las personas que están viendo el programa a través del canal comunitario, las personas que lo ven a través de las redes del canal del sur oeste, redes sur, que deseen más información, porque esto acá, pues, en una horita es imposible abordar todos los temas y quedamos apenas juntaditos, que deseen información específica, que deseen que una asesoría, que ustedes lo visiten, que le hagan control o lo revisen, o que le revisen esa transición que hoy tenemos que hacer. Sí. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Cuál es su empresa? ¿Dónde los pueden localizar? Bueno, la empresa se llama Aceitra, Asesoría de Seguridad en el Trabajo, ¿cierto? El teléfono celular mío es 314-694-1474. O se pueden comunicar con mi compañera Yolanda. Mi número de celular es 313-533-0279. Estamos ubicados en el Centro Poblado Minas, ¿cierto? Parque principal. Allá, pues, tenemos otra compañera, Daniela Olaya, está la secretaria. Tenemos dos inspectores de minas, ¿cierto? Los que salen y nos hacen acompañamiento. Y sí, a la orden, para lo que necesiten, cualquier asesoría, ¿cierto? La firma, el asesor, o sea, el especialista, porque nosotros somos tecnólogos, pero el especialista y el ingeniero es mi compañero, Júber Ramírez, sí. Entonces, cualquier inquietud o sugerencia la podemos atender allá o se comunican directamente. Nosotros asistimos a las unidades empresariales y podemos generar planes de trabajo. Entonces, esa empresa tiene el ingeniero, que es la cabeza visible de la empresa, inspectores de minas y tecnólogos en salud ocupacional. Sí, señor, así es. Importante que en nuestro municipio tengamos presencia de esas empresas que de pronto la gente no sabe, pero a partir del programa de hoy se van a dar cuenta que es que las exigencias del Gobierno Nacional en materia empresarial siempre previenen en busca de un bienestar del trabajador. No es que, como todos dicen, ay, más plata, más gasto, es que es su salud, es su bienestar, es el de su familia. Es que no queremos más accidentes, no queremos... Ahora, si ocurren accidentes que sean fortuitos, pero que no sean por omisión. Y tampoco queremos patrones quebrados, patrones en la cárcel, por no haber cumplido algo tan sencillo que de pronto en su momento le representa un poquito de carga económica, pero que a futuro le puede representar una crisis económica, ¿cierto? Sí, es verdad. De todas maneras, Yolanda, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Doctor Jubert, esperemos que la gente de los empresarios tomen conciencia, ya vemos que sí estamos tomando conciencia, sobre todo el trabajador. El trabajador, que no vea estos sistemas y estas exigencias como una obligación, que pereza, no, que es mi salud, primero que todo, que es mi seguridad y el del estar mío, el de mi familia y el de mis compañeros, y el del empleador, desde luego, porque si el empleador se acaba, también se acaba mi salario, también se acaba mi sueldo. Es la base, es la base. Y se acaba el del carnicero, y se acaba el del tendero, y todo. Es que esto es una cadena, una cadena que debe empezar con las cosas bien hechas. Doctor Jubert, muchas gracias por asistir hoy al programa, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y esperamos seguir viendo acá en Derecho, es un constructor y jurídico. Gracias, repítame nuevamente su teléfono. 314-694-1474. Muchas gracias a todos los televidentes por estar pendientes de nuestro programa, y para la próxima oportunidad traeremos temas de gran importancia como el de hoy. Hasta otra oportunidad. ¡Gracias por ver el video!